El Sol de la Tarde Son 106.5 Vamos Ángel Continuamos, continuamos El Sol de la Tarde son ya las 4 José Fran está en línea 47, ¿cómo? Ah, aquí tenemos José Fran Peñaguaba, José Fran Buenas tardes Un placer mis queridos amigos El Sol de la Tarde José Fran Aquí está Ángel Está Kalil, Aníbal, Pedro Y Consuelo, José Fran, un placer Conversar contigo Igualmente, todos mis amigos Gracias, José Fran Ya estamos a punto de hit De anotar la última Ok, gracias a Dios ¿Cómo tú ves el panorama? En síntesis Un poco preocupado Porque precisamente Hoy escribí una reflexión sobre el tema De los que son los responsables Los garantes de la paz Y de la democracia Y hago Y creo que El presidente Daniel Medina Lionel Fernández Luis Abinader y Gonzalo Castillo Tienen una gran responsabilidad histórica De preservar la paz Y la democracia En el país Estos no son momentos Ni de declaraciones altisonantes Ni de amenazas Ni de presiones Ni de actos Incendiarios Ni de prepotencia Estos son momentos De reflexión Todos somos dominicanos Vivimos aquí Tenemos nuestros seres queridos aquí Debemos hacer Que esta sea una fiesta De la democracia El próximo domingo Para ello Lo primero que tenemos que hacer Es tener conciencia Primero La conciencia Que tiene que tener el gobierno De respetar los derechos De la oposición Y no conculcarle Esos derechos A los partidos De la oposición Representados En el PRM Estos aliados Y la fuerza del pueblo Estos aliados De igual manera Les fijo también A los que estamos En la oposición Que respetemos Al presidente A los funcionarios Que le bajemos Un poco de velocidad Al triunfalismo El caso De los compañeros Y amigos Del PRM Y que dejen De amenazar Y de presionar Al gobierno Que con eso No van a lograr nada Yo creo que es Momento de concordia Y de buscar Mecanismos De unificar El país En los puntos En que nos une Y tratar de desistir De los que nos desune José Frank Doña Consuelo Muy bello ese mensaje Muy bueno Muy bueno Se me pareció Hasta un pastor José Frank Doña Consuelo Nos ha Puesto a pensar Durante varios meses Que aquí puede presentarse Un inconveniente En función De los resultados Hay un sector Que no Está dispuesto A aceptar Los resultados Electorales ¿Qué hacemos? ¿Preparamos las armas? ¿Las aceptamos? Mira Lo que pasa Simple y llavamente Es como he escrito Varias veces Mire Aquí estamos En una situación Muy difícil Aquí hay tres bloques De alianzas Un bloque de alianzas El del partido De la acción Dominicana Con nueve partidos La posición Del PLD Que se sabe Que tiene Un posicionamiento Privilegiado Sobre todo Más Con el apoyo Que ha recibido De los programas Sociales Y del voto Patrimonial De 16 años De gobierno Consecutivo Que sabe Que tiene Un posicionamiento Envidiable En términos En términos Electorales Y entiende Que tiene Que tiene Que defender A capa y espalda Ese posicionamiento Porque se Siente amenazado Ante la llegada De la oposición Porque eso es Parte de la falencia De la democracia Los que llegan Que entienden Que tienen Que destruir A los que salen Entonces El gobierno Actual Se siente amenazado Ante la realidad Inminente De una llegada Del PLM Cosa que no Debería ser El PLM Tiene 16 años Consecutivos De oposición Ya no aguanta Más Oposición Ya le sacaron Cédula A la oposición Tan Decididos Ahora o nunca Y decididos Como están Están en una línea Incendiaria En una línea Radical De que entienden Que esta es su oportunidad Date cuenta Que inclusive Fueron A las elecciones En las peores condiciones En medio de una pandemia Que tampoco Les convenía a ellos Y decidieron ir A contrapelo De que esto Tenía grandes Inconvenientes Para las fuerzas Opositoras Y por último La fuerza Que le presenta El doctor Leónel Fernández Leónel está obligado A demostrar Una fortaleza Política Un hombre que ha sido Tres veces presidente Y una fuerza En crecimiento Tiene que demostrar Tiene que sellar músculos En términos electorales O sea Vamos hacia Esa realidad Lo que hace Suponer Que no habrá Ganador Con el voto De mayoría Absoluta En la próxima elección El día 5 de julio Sino que vamos Caminando A una segunda vuelta Electoral Las encuestas Deja que termine Pensé que acabó Pensé que acabó Adelante Las encuestas Muchas de ellas Arregladas En un interés De tratar Sectores económicos De resolver Este problema En primera vuelta Haciendo Un mecanismo De selección Quirúrgica Para tratar De lograr Influir En las masas De los indecisos Sobre todo En los indecisos Para lograr Que esto se resuelva En la primera vuelta Electoral Porque le perjudica Económicamente Hay que entender Que nunca Después que existe El sistema mayoría En el sistema mayoría Este es el tercer caso Primer caso Año 96 José Francisco Peña Gómez Que tenía El apoyo Mayoritario Del país El gobierno Lo dejó En 46 Bien Y En la segunda vuelta Se unió El partido reformista Y el PLD Y llevaron A Leonel Fernández La diferencia Fue en menos de un punto Fue en menos de un punto Pero bueno La percepción Nos mató En el segundo Hacia la segunda vuelta Bien En la segunda ocasión Fue en el 2000 A la gente Nosotros lo mencionamos En el 2000 Pasó lo mismo Partido reformista Balaguer Canilo Medina Y por esto Mejía Y por esto Mejía No alcanzó El 50% Más uno Entonces Hubo que ir A la Máximo Gómez 25 A solicitar El apoyo El doctor Balaguer Para impedir Que hiciera un acuerdo Con Danilo Medina Y el PLD Y con ello Se logró La renuncia Del PLD A la segunda vuelta Electoral Recuérdense de eso Que mucha gente Se lo olvida El PLD Tampoco Tuvo el 50% En el 2000 Entonces vamos A esta Tercera Situación especial En términos electorales Mire Vamos a los números Reales Hay precedentes Porque el problema Es que muchas veces Los políticos Cuando hablamos Queremos siempre Todo el mundo De manera subjetiva Hacer análisis Y realiza Hace tres meses Hace 90 días Hubo unas elecciones En las peores Situaciones En las que estaba El gobierno Un mes De plantones De carcelolazos De protestas Un mes entero ¿Verdad? Y sobre todo Con la acusación De que ellos Fueron los culpables Por la suspensión De las elecciones De febrero Municipales Resultado Sacó un 42% Del voto nacional El PLD Un 42% Nosotros sacamos Un 10% Y el 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 Eso es lo que Los números Fríos Que están ahí ¿Cuánto tanto Ha pasado ¿Verdad? Que haya disminuido Tanto El PLD Como para Poder lograr El PLM Ganar En primera vuelta Igual manera Pudiésemos decir En el caso de nosotros Si nosotros Tampoco Crecimos Del porcentaje Que obtuvimos Hace tres meses ¿Qué quiere decir eso? No hay Ninguna fuerza Que haya disminuido Tanto Y otra Que haya disminuido Tanto Como para poder Es decir Que se puede Garantizar Que una fuerza Por sí sola Le pueda ganar A los otros dos bloques De alianza Existente Esa es la realidad Además ¿Qué ha sucedido? Hay una constante Histórica Siempre Los gobiernos Sacan más votos Que lo que dicen Las encuestas Y siempre La oposición Saca menos votos Que lo que dicen Las encuestas Por la operatividad Del día de Señores Para lo que hacen Números Yo vi una encuesta Que dice Que Gonzalo Que no Que el gobierno Tiene veintipico Pero señores Aquí hay un caso Que yo digo Que sentó precedente La revisión De mi amigo Hipólito Mejía A quien le llamaban La casa del terror A los supermercados El dólar El dólar Llegó al 70 Por uno Señores La crisis económica Más profunda Que ha tenido El país En los últimos 100 años Sacó 34% Sacó 34% Con un partido dividido Con un país En contra De felicidad Hipólito En el play En tu aparte José Fran Te quiero preguntar Dejalo terminar Dejalo terminar Dejalo terminar Dejalo terminar Dejalo terminar Y que todo Está perdido Para ellos Y que quedaran En tercer lugar Ese es lo contrario ¿Quién tiene la razón? Tú o Leonel Oye Eso no es cierto Mira La alianza Municipal Del PRM La fuerza del pueblo La hizo José Francisco Peñaguala O sea El Leonel no tiene razón Espérate Cali Oye Que te esperes Que te esperes Tranquilo Mi querido Yo hice el acuerdo No es solamente Saber si los dos Tienes razón O no Lo quiero oír La mayoría De eso Una parte importante De todos Estos segundos Se ganaron Con la Se ganaron Con la alianza Que se prohijó Y se auspició Y que yo construí Pero igualmente Ahora Hubo una alianza De 24 senadores Que terminamos En 22 senadores ¿Quién hizo esa alianza? José Francisco Peñaguala Yo tengo ocho meses Trabajando Para un ejercicio De unificación De la oposición Cuya fortaleza Principal La tenía el PRM ¿Verdad que sí? Entonces No se me puede acusar Esto Ahora El problema El PRM Cuando uno le da Un consejo Se molesta Pero la pregunta Tienes razón Leónel No, no No, no Yo estoy Estás Esbolcoteando La entrevista No, no No me ha respetado Te lo he dicho De ninguna manera Escúchame Adelante José Yo soy un opositor Perdón Yo soy un opositor Pero también Soy un libre pensador Claro Ya Yo no puedo decir Él tiene razón Y la verdad Porque quiere el PRM Que yo la diga De esta manera No es verdad Además Para mí Esa es la democracia Del PRM La divulga Y la divulga Leónel Dice lo contrario Que él dice Y él dijo Que lo he equivocado Hay muchachos Que están ahí Pero déjame explicar Una persona Leónel Leónel Te da la gana De hacer Esa es una cosa José Fran Gracias Te lo estoy diciendo Y así no José Fran José Fran Te vamos a llamar mañana Porque yo quiero Mantener mi tesis Y que tú me desmientas Por favor Pero se nos va El boletín encima Y yo quiero Preguntarte Yo quiero preguntarte Esa tesis No es exacta Esto no es tesis Mira lo que pasa Ángel Permíteme Mañana me desmiente El patrón Espérate El boletín Nos va a caer encima José Fran Te vamos a llamar mañana Porque tenemos todavía Unas preguntas Que hacerte Y la verdad Que tú eres Un analista Formidable Hay que reconocerte Los señores Se nos acabó el tiempo Tenemos que irnos Hasta mañana El boletín Hasta mañana Fuerte Pedro te vas a ejercicio